Ay, chaparrita, ya regresaste, te extrañé tanto amorcito, yo tengo amor, ¿lo dices en serio? Yo solo quiero sentir, te espero cada ola y cada adiós, ¿cómo si lo dices en serio? Te extrañé tanto, Leonardo, que siento que ya no puedo estar separada de ti. ¿Y yo? Si por mí fuera, estaría pegado a ti como si a mí se aparentaba. Leonardo, cásate conmigo ya, por favor. Sí, acabamos ya de una vez con este juego y casamos ahora.